Muchas gracias, Presidente. Con el permiso de todos mis compañeros y compañeras diputadas, me da mucho gusto estar en estos momentos, aquí en esta tribuna, cuando vamos a analizar, o estamos analizando y vamos a dictaminar la ley secundaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Realmente, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha impulsado desde un inicio de esta legislatura que pudiéramos darle autonomía al Coneval para que sus evaluaciones y su trabajo técnico pues tenga todavía un mayor peso y una mayor independencia con respecto a la aplicación de los programas sociales. Presentamos al inicio una iniciativa, no logramos que esta saliera, pero cuando vino el Pacto por México, nuestro partido Acción Nacional impulsó que en el marco de la reforma política se pudiera consensar y dar la reforma constitucional para dotar de autonomía al Coneval. Y lo logramos en el marco de este acuerdo con todas las fuerzas políticas del país. De hecho, desde el año 2000, cuando inician los gobiernos de Acción Nacional, nos dimos a la tarea, junto con otras fuerzas políticas, de lograr que la política social de México sea una política social de Estado y no realmente una política social de gobierno pasajera y de acuerdo a un criterio particular o visión particular de cada gobierno. Y fue así, como en el marco de este impulso, en la 59 legislatura, logramos la aprobación de la primera Ley General de Desarrollo Social y se logró en el marco de un consenso amplio en ambas cámaras. Aquí, en esta Ley de Desarrollo Social, se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Por primera vez, un organismo estaría evaluando la aplicación de los programas sociales, midiendo su impacto en la superación y en la disminución de la pobreza en México. Y para darle la credibilidad suficiente, pero sobre todo la certeza suficiente, se crea el CONEVAL integrado por académicos, académicos de un altísimo nivel, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, quienes siguen y seguían participando en ese entonces, cuando fueron electos en sus instituciones académicas, como he dicho, de alto prestigio y reconocidas como universidades o instituciones académicas de posgrado en el más alto nivel. También son electos de manera democrática, porque después de elegirse las ternas y las propuestas que cubrieran este altísimo perfil académico, pues eran votados en voto secreto por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que también creó la Ley General de Desarrollo Social y que está integrada por los distintos secretarios de Desarrollo Social de las entidades federativas y por el titular del Ejecutivo Federal en la materia. Entonces, el CONEVAL comenzó su trabajo y hoy podemos decir que ha creado una opinión pública favorable y de certidumbre a sus evaluaciones y a los diagnósticos que da sobre la aplicación de los programas sociales. Pocas instituciones gozan de esta credibilidad y de esta aceptación en opinión pública y así la tiene el CONEVAL. Por eso consideramos tan importante darle autonomía. Ahora estamos ya dándole la ley secundaria, es decir, las herramientas que le permitan al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social aplicar esa autonomía y le estamos diciendo cómo la va a aplicar. Nuevamente, en esta ley secundaria que por mandato constitucional tenemos que hacer y ahora estamos haciendo, presentamos una iniciativa al Grupo Parlamentario del PAN por diputados federales, pero también por senadores de la República, porque vamos en consenso, en equipo, trabajando para que esto pueda dar los mejores resultados. También se presentó una iniciativa por parte de los otros grupos parlamentarios y yo tengo que reconocer la labor de la Comisión de Desarrollo Social de su presidente para encontrar los consensos necesarios y que hoy sea una realidad esta ley secundaria del CONEVAL. También reconozco a la diputada Aurora Aguilar de mi grupo parlamentario que dio puntual seguimiento a los acuerdos y los consensos y hoy estamos aquí con esta ley secundaria. Es una ley secundaria que le dota al CONEVAL de las herramientas suficientes para contrarrestar el mal uso de los programas sociales, para evitar su corrupción en su aplicación y el oportunismo de servidores públicos. Además, que me parece algo importantísimo, tendrá las herramientas el CONEVAL para poder hacer que sus observaciones sean respondidas por la autoridad, es decir, ya la autoridad está obligada a responderlas y esto hará que se le dé un seguimiento a la evolución de estas recomendaciones del CONEVAL y hará cada día de mayor calidad de aplicación los programas sociales y esto incidirá desde luego en su objetivo primordial que es la superación de la pobreza y darles mejor calidad de vida a los ciudadanos que se encuentran en esta lamentable condición de pobreza. También ahora el CONEVAL tendrá las herramientas suficientes para poder evaluar y dar observaciones también a los tres ámbitos de gobierno, ya no sólo al gobierno federal, desde luego con el acuerdo, con la anuencia y respetando la autonomía de esos otros órdenes de gobierno, pero podrá el CONEVAL incidir en observaciones en estos tres órdenes de gobierno. Es muy importante, aquí lo han dicho mis compañeros, señalar que el perfil de los consejeros que integran el CONEVAL se mantiene muy alto en términos académicos, porque esto es lo que les ha dado credibilidad y lo que les ha permitido tener el conocimiento y las herramientas técnicas suficientes para evaluar los programas sociales, para utilizar información como la del INEGI o la encuesta ingreso-gasto para poder medir la evolución de la pobreza en nuestro país. Así es que realmente mantendrán este perfil académico alto, seguirán trabajando en instituciones superiores de alto nivel académico y pues contarán, como está la propuesta de dictamen, con un comité técnico también integrado por investigadores, también con un perfil alto y que tendrán más tiempo de dedicación a este nuevo organismo autónomo que hoy estamos creando. También mantenemos la democracia en la elección de los integrantes de este nuevo consejo o del nuevo consejo, porque además de mantener su perfil académico, también van a ser seleccionadas las ternas por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, pero como nuevo organismo autónomo serán votados aquí en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados. Es decir, ya no serán pues nada más electos dentro del Ejecutivo Federal, sino a través de otro poder del Estado, que es el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados. Quiero concluir diciendo que hemos logrado que la política social en México no sea una política social a conveniencia del gobierno en turno, cualquiera que éste sea, que hemos logrado la consolidación de una política social de Estado. Muchas gracias.